Buenas tardes, aquí estamos en Proyecto Átomo con los del... ¿Cómo te llamas, brother? José Manuel Martínez Robles, del Lote 16 y Manzana B. Ok, ¿y usted, señorita? Rosalba Robles Acosta, Manzana, Lote 14. Ok, y por ahí firmaron un contrato privado del proyecto donde ya se les explicó de qué trata el proyecto y están de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Que queremos una buena convivencia. Así es. Un saludo a Facebook, YouTube y todas las... Lote forma, saludos. Gracias.